Cada uno de estos celulares, puestos en venta en el mercado Guamantanga de Puente Piedra, están manchados de sangre y mucho sufrimiento. Modernos y sofisticados, todos ellos son producto de violentos asaltos. A la señora acaba de robar el celular, usted le robó el celular, inmediatamente se fue a vender ¿dónde? En sitio donde recepta, o sea, donde compra, se le ha robado. Y acá usted lo ha hurtado, hay gente que mata por celulares. ¿Usted sabe eso? El Escuadrón Verde de la Policía Nacional intervino 15 de estos puestos comerciales. En uno de ellos se encontró a Rey Manuel Siaomedina. Este sujeto de 27 años se encontraba vendiendo celulares al dueño del puesto comercial. Al ser consultados estos equipos, en el sistema figuraban como robados. En similar situación fueron detenidas otras 10 personas, quienes integran el mercado negro dedicado a la venta de celulares robados. Estos delincuentes hasta el año pasado operaban en Las Malvinas, Tacora y La Cachina. Pero ahora al observar la presencia policial en esos establecimientos, han migrado a Puente Piedra. Cabe resaltar que ahora se sanciona, hasta con cuatro años de prisión efectiva, no solo a quienes vendan celulares robados, sino también a quienes los compren. Si usted desea adquirir un nuevo teléfono móvil, acuda a una tienda formal y no cargue con la conciencia de tener entre sus manos un celular que ha sido producto de un violento asalto o asesinato.